Bueno, voy a sacar a un amigo, a Leandro Santoro, que está uno de los hombres asesores de Alberto Fernández. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Babi? Buenas tardes. No, cómo no. Escuchame una cosa, ¿cómo ves la cosa, Leandro? Más que nada, no te quiero preguntar puntualmente, sino vos tenés un panorama bastante peor de la historia siempre. ¿Cómo ves la cosa? Hola. Hola, hola. Sí, ahí te escucho. Sí. Mira, yo estoy muy preocupado. Me parece que la economía argentina está inserta en una recesión desde hace mucho tiempo. Creo que la pandemia ha complicado muchísimo la posibilidad de recuperación. La verdad, Babi, es que cuando vos escuchás a los economistas ortodoxos y ves cuáles son las propuestas que tienen, decís, che, si nosotros hiciéramos esto ahora, la situación empeoraría, no mejoraría. Y cuando escuchás a los economistas heterodoxos y decís, che, si inyectamos dinero ahora, la economía se reactiva y te das cuenta que tampoco pasa. O sea, las dos mitades de la biblioteca tienen dificultades para intentar resolver los problemas que estamos enfrentando en este momento. Así que estamos en una situación muy compleja donde, lamentablemente, digamos, todos los países, pero mucho más los países periféricos como el nuestro, que tienen tanta fragilidad en términos de todo, digamos, de su mercado laboral, de sus capacidades estatales, hacen lo que pueden frente a una situación que genera mucha pobreza y mucho dolor. Leandro, ¿qué opinás de las declaraciones de la propia tropa acá contra Alberto Fernández, durísimas, como es Navarro, como son algunos periodistas ultra-ca, ultra-alcahuetes, lo voy a decir yo, que de golpe lo denostan al presidente permanentemente? Mirá, yo soy de los que creen que en este momento hay que trabajar mucho en la unidad, mucho en la concordia, que los políticos no se tienen que pelear, que hay que tratar de quitarle angustia a la sociedad, que cuando la gente escucha cualquier tipo de crítica, incluso de las que puede cometer compañeros míos, o yo mismo, porque a veces en la dinámica de la comunicación muchas veces uno comete injusticias, se pone mal. La gente se pone mal porque necesita tener la tranquilidad de que a pesar de que las circunstancias, digamos, pueden estar complicadas en este momento, hay un grupo de gente que está trabajando para resolverle los problemas concretos. A los que no somos acá, lo que nos sonó lo de Navarro y lo de otros, lo de C5N, nos suena a una operación política para destruir la imagen de Alberto y posicionarse Cristina y sus secuaces. Pero del otro lado, sentimos que después Alberto dice lo mismo que Cristina, con otras palabras, y nos preguntamos también, así como se preguntan por los economistas a ustedes, nos preguntamos, ¿de qué lado está, chabón? O sea, ¿de qué lado estamos jugando? Ya, va a decir que pasa, yo te escucho siempre, y hay una cosa que me gustaría comentarte para aportarte por lo menos una mirada. La democracia que vos tenés en la cabeza, que es la democracia del bipartidismo, la democracia de partidos políticos con hombres y mujeres racionales, que se sientan a discutir un programa de gobierno, que representan sectores sociales definidos, no existe más. Hoy Alberto tiene que conducir un frente, como lo tuvo que conducir Macri en su momento, que tiene liderazgos distintos, sectores sociales distintos e incluso antagónicos, y es sumamente complicado encontrar un punto de equilibrio. Pero precisamente... Lo que tiene Alberto, es muy parecido a los que tenía Macri, con Carrió, con los radicales. Pero precisamente, tampoco hablo luego de Macri, porque estamos en la... Igual que Alberto. Estoy hablando... Es el sistema. Claro, falla el sistema. A lo mejor, al ser tan atrasados y retrógrados como país, que somos tercer mundo, estamos necesitando radicales los peronistas. Y acá tenemos, de un lado teníamos al macrismo y ahora tenemos al kirchnerismo. Y no creo que sea tiempo de ismo, creo que son tiempos de partido político, debate y apertura. Mirá, va a bigota con más, o sea, en los 80 había diferencias con el CONCIN, pero nos encerramos todos en el Comité Nacional, nos encerramos ahí en Vicente López, en la convención, resolvíamos las cosas adentro y después salíamos todos, cantábamos la marcha radical y... Pero creo que la Argentina es para ese estilo. Sí. Es un problema enorme que no tengamos partido político, porque entonces los debates que antes se daban puertas para adentro, ahora se dan en los medios de comunicación. Vos sabés que siempre hablamos en los pasillos, yo a vos te quiero mucho, y somos los dos muy parecidos en la forma militar, ¿no? Y vos más coherentes, yo más fogoso, pero digo, hay que volver al radicalismo, hay que volver al verdadero peronismo, no hay gente muy decente, que no dudo que ha pertenecido a Alberto y que Alberto empezó buscando eso, pero también hay un problema grande que son los fundamentalistas, que quieren llevarse por delante la cosa. Mirá lo que pasó ayer con la libertad de expresión. El tema de los fundamentalistas, coincido con vos, no es momento de dogmatismo, es momento de flexibilidad, de tolerancia, de apertura. Pero ¿sabés por qué, David? Porque yo identifico en el horizonte cercano que se vayan todos. Yo lo identifico para el Chile. Hay algunos boludos que ya lo dicen, jugando, pero es peligrosísimo. Que se vayan todos y que venga nadie. Pero ¿sabés qué pasa? Vos tenés mucho futuro político, tenés una raíz muy buena madera, pero veo que, por otro lado, hay gente que hace la CONADEP del periodismo, o las boludeces que dice Dadi Brieva, y esto nos lastima a los que no somos, por ahí a los que son, le cae gracioso. Como también nos lastimaba los pedorros que estaban con Macri, el ecuatoriano, y el otro, el jefe de gabinete, las pavadas que hacían, también te lastima. Vos sos ciudadano y decís, estos chicos están jugando con cosas que no tienen respuesta, ¿no? Sí, yo sé que creo que el problema es que nosotros estamos siempre discutiendo las pelotudeces y no ponemos los temas centrales en la agenda. Entonces discutimos cosas que les interesan a los políticos, nada más, o algunos periodistas que hacen periodismo de periodismo. Es exactamente lo mismo. Acá lo que hay que discutir son los problemas de la gente. ¿Por qué ocupan tanto lugar algunas peleas que son absolutamente delirantes? En el contexto en el cual estamos. Estamos en un contexto de mucho dolor. Por eso te digo... Las pelotas están encerradas en la casa, el laburo dan las cosas cada vez más caras. Entonces, todos, el sistema, digamos, y acá meto a los periodistas, a los políticos, a los dirigentes sindicales, en lugar de discutir las cosas de la gente concreta, nos inventamos problemas. Pero, por ejemplo... ...es momento, y no es pelotudez para nosotros que somos periodistas, es momento de hacer una persecución al periodismo con semejantes personajes. No, pero nada más no va a pasar. ¿Sabés qué? Todos sabemos que no... A ver, vos también lo sabés. Es como ladrar y no morder. ¿Entendés? O sea, a mí esto es lo que más me preocupa, digamos. Es como la... Generar rispidez al pedo. Exactamente. Porque no va a pasar. La democracia argentina no tolera ninguna conadepte de nada, por lo menos, digamos, no del periodismo. Si así debería haber una conadepte de la corrupción, debería haber una conadepte de la deuda externa. O sea, pero tampoco hoy hay condiciones para eso, por el nivel de deterioro en el cual estamos hoy insertos como sociedad. Claro, esto vamos a implicarlo. Y como está en el medio del mar, dice, el año que viene no sé dónde voy a ver a nadie. Te estás ahogando, hermano. Claro. No me hablé del año que viene, claro. Entonces, a mí lo que me da bronca, pues yo me decí, bueno, che, mira, acá hay un proyecto en serio, por ejemplo, para hacer una conadepte del periodismo, o para seguir... Bueno, yo soy el primero en oponerme. Pero, a ver, no está en la cabeza Alberto, no está en la cabeza el frente, no hay condiciones sociales. Pero no hay un Alberto que diga, che, déjense de romper los huevos. No hay un Alberto presidente que diga eso. No hay un Alberto que diga, mira, vamos todos y lo acompañamos. Porque todos queremos que llegue a los cuatro años. Es más, lo queremos dejar en el bronce, pero parece que está sometido al destrato de algunos periodistas K, de algunos K, de algunos políticos K, y se deja destratar, y no nos gusta. Como también Macri, estaba sometido a la mesa chica de Marcos Peña, de todos estos boludos, que alrededor de él lo llevaron a esto, que yo se lo dije, te llevaron a este fracaso, todo lo que te aconsejaba. Y yo creo que él es un poco más vivo, y tiene más cintura, para escuchar a los que lo quieren, que incluso dentro de los que lo quieren, somos los que vamos a marchar esta tarde, porque es nuestro presidente, porque lo que no se quiere de este gobierno, Leandro, no es Alberto, es a los corruptos, es a los que quieren perseguir a los periodistas. Nosotros con el gobierno no tenemos nada, sea cual fuera, Fernández, Pérez, González, si nos lleva bien lo queremos, como pueblo. Pero atrás vienen un montón de patroteros empujando que se creen que porque el padre es comisario pueden salir a robar. Y también, ¿sabes qué? Es responsabilidad de las personas buenas, de las personas nobles, que en lugar de hacerse oír, yo, por ejemplo, cada vez que me preguntan a mí sobre periodistas que piensan distinto, yo siempre digo lo mismo, yo puedo ir a TN y decir lo que se me canta el culo. Y acá, conmigo, ¿cuántas habéis hablado? Bueno, con Boñablar, o en América también, con cualquier periodista, o sea, el tema es también hay una responsabilidad de otros que deberían salir a poner más el cuerpo, y buscar coincidencias también, hasta incluso las diferencias, o sea, vos podés decir, bueno, mira, yo tengo esta diferencia con vos, pero coincidimos en esto, y en función de esto podemos tomarnos, sentamos a tomar un café y al hogar. Obvio. Es muy importante eso, que la voz de los sectores más racionales también, porque también pasa en el pro, y pasa junto por el cambio, a veces se escucha más la voz de los irracionales que la voz de los tipos sensatos, como Rogelio Frigerio, como tantos otros, que hay que decir, che, yo no coincido con Rogelio en un montón de cosas, pero no dejo de identificarlo como un tipo lucio, como un tipo que tiene buenas intenciones, como un hombre formado, y bueno, o más otros, tantos otros, digamos, que en realidad, digamos, su voz se termina escuchando menos, o porque genera menos retina, o porque los indios son mucho, porque los indios son mucho, porque los indios son mucho, Hoy dentro de los amarillos, estás indicado todos como traidores, y digo que cuando uno opina diferente, o tiene más cintura, yo los conozco a los dos, y los quiero mucho a los dos, digo, cuando uno opina diferente, hasta Pichetto, vos podés opinar diferente, y ser inteligente, hay que respetarte, y no salir a... Yo te lo dije a Rovarecio, mirá, me acuerdo una vez, en diciembre del año pasado, me invitaron al programa de Luis, y le estaban matando a Pichetto, y le dije, miren, yo con Pichetto no coinciden nada, pero es un cuadro político, es el nombre de la democracia. Nadie le puede quitar la trayectoria. Como a Mazot, como a Frigerio, yo creo que los dos, mirá, los dos callaron en un problema grande, ¿no? Macri había, y yo se lo decía una vez por mes, ha caído en un círculo vicioso de idiotas, que le decía, está todo barra, no sé cómo te quiere la gente, y no pelees, no pelees, vos no digas nada, callate, no conteste, la paloma. Y en el caso de Alberto, lo veo que, porque yo estoy en la calle, te juro, Leandro, la gente dice, ¿y este boludo no contesta? Y uno termina diciendo, ¿qué pasa con Alberto que está callado? Tenía que salir a agarrar la lapicera, sentarse, y el 70% que va a salir hoy con la bandera, va a dar vuelta a la bandera, y va a decir, vamos Alberto, porque la gente no es que no lo quiere, no quiere a los que están atrás, como no querían a los que estaban atrás de Macri. Bueno, insisto con lo mismo, se necesita un partido político fuerte, se necesita que las personas racionales tengan más espacio, que el debate sea más razonable, más sensato, menos agresivo, menos chicanero, a veces todos somos parte de ese sistema, y todos somos de alguna manera cómplices, yo también, o sea, no es que digo, mirá, yo pontifico, hay que tratar de bajarse un minuto de la calecita, analizar lo que está pasando, y lograr discutir en términos racionales, para que los insensatos se auto excluyan, o queden excluidos del sistema, pero acabo de decir una estupidez, o una barbaridad, y tenés más protagonismo, que si decís una cosa sensata, que por ahí no genera tanto estreno. Y bueno, fíjate, vuelvo al tema, no por un tema personal, te lo juro por Dios, vos sabés cómo hablo, pero lo de Navarro, nadie comentó nunca nada de él, Macri es un alcahuete, le pegó a Alberto, y habló una semana toda la Argentina de él, y la verdad que, voltear a un presidente siendo del palo, porque duele Macri, si lo digo yo, para tener un poco de protagonismo, o para, que es lo que yo sospecho, y sospecho a mucha gente que no trae el palo, porque te mandaron a decirlo, porque no te salió de vos, la verdad que no tiene sentido, porque esto es lo mismo, estamos débiles, estamos en el medio del mar, y el bañero, te está diciendo que le encontraron los brazos, es terrible. Hay que apostar a la racionalidad, hay que apostar al debate ideológico, hay que tratar de encontrar puntos de coincidencia, incluso en la disidencia, para poder resolver los conflictos, y tratar de amplificar a las voces más razonables, se necesita que haya voces más razonables, en todos los medios de comunicación, en el parlamento, en la legislatura, y construir consensos, con la menor cantidad de chicana posible. ¿Cómo sigue tu carrera política después de esto? A mí me gusta la ciudad, yo trabajo mucho en la ciudad, trabajo con todos los sectores, están más postergados, con las enfermeras y los enfermeros, con los tacheros, con los recolectores de residuos, son los sectores con los cuales uno... Los postergados laburantes. Sí, con los que la están pasando por, o sea, es mi segmento, viste. Claro. Leandro, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Qué haces, Ricardo? Mucho tiempo, que no hablamos. Te quería hacer una consulta sobre una expresión que dijiste que me llamó la atención, como que, por ejemplo, esto del nuevo organismo no odio, es como un ladrido, de un perro que ladra y no muerde. Nos diste a entender eso. O sea, pero nos tenemos que bancar, Leandro, que nos ladren. O sea, nos ladraron con Vicentín, nos ladraron con jueces que quieren trasladar o juicio político para hacerle, nos ladran ahora con la libertad de expresión. ¿No es posible abrir un diálogo y una apertura? Yo no veo una apertura por parte del gobierno al resto de los sectores. Cuando se le planteó abrir una mesa de diálogo en un momento tan complejo, como vos bien dijiste, y todos coincidimos, económicamente el gobierno lo rechazó. ¿Qué opinas sobre esto? Mirá, esto del no odio, me enteré hoy escuchando el programa de Longobardi. Todavía ni compré los diarios. Como es feriado, aproveché para dormir. Pero la verdad es que me enteré por los medios de comunicación. En general, mi opinión es que este tipo de cosas nunca prosperan, que en general suelen ser de microclima, digamos. Obviamente, para mí, la libertad de prensa es irrestricta. Y Alberto también. O sea, es exactamente lo mismo. Alberto debe ser el presidente que más conferencias de prensa las notas les ha dado a todos los periodistas. La cantidad de veces que Alberto fue a TN con todos los periodistas o le ha dado entrevistas a cualquiera que incluso lo ha criticado es muy superior a la cantidad de veces que Macri le dio una nota a un periodista que pensara distinto. Sí, bueno, a veces eso no tiene nada que ver porque nunca nadie habló tanto como Cristina Kirchner en un balcón todos los días y nunca nadie censuró tanto a la libertad de expresión como Cristina Kirchner. Aunque ella diga que en su gobierno no hubo libertad, no hubo un carajo. Te volvían locos. Es más, te mandaban a echar de los medios. Llamaban a Cristóbal y levántenlo. A ver, acá lo que hay que garantizar para mí siempre, insisto con lo mismo, es la libertad de prensa es irrestricta. Cualquier tipo de censura es complicado. Además, la sociedad argentina no nos tolera. O sea, me parece que estos son los problemas de las minorías intensas que hacen mucho ruido pero que no generan una política de Estado. No existe, estoy seguro, no lo hablé con Alberto porque me enteré hoy escuchando la radio, pero no existe. Si tenés alguna novedad, llámame. Además, viste que siempre que nos vemos, casi una vez por semana a la noche nos vemos, yo le digo, lean, lo que necesites, el micrófono está abierto. Y el otro día le dije, cuando le pegaron a Alberto, dije, si necesitas algo para Alberto, yo no lo tengo en el WhatsApp, pero si necesitas algo me llamás y el micrófono está abierto y no vas a chicanear. No, muchas gracias, ya lo sé, y sabés que la buena onda, tal vez porque venimos del mismo partido, entonces tenemos como una matriz y una historia común, pero la verdad es esta, mirá, yo te voy a decir una cosa para que quede guardada incluso a mí me parece que cualquier tipo de búsqueda, de censura o de cercenamiento de la opinión siempre es condenable y además lo que lo entienden muchos de los que proponen este tipo de cosas de cualquier punto del arte ideológico es que con la revolución de las redes sociales hoy es imparable la opinión. Hoy tu opinión, Babi, es mucho más escuchada por las redes sociales que por la misma Radio Rivadavia. O sea, ¿por qué? Porque vos dijiste algo, eso generó un recorte, se empezó a compartir los grupos de WhatsApp, entonces quien no entienda cómo cambió todo esto no entiende el desafío que tenemos por delante para poder construir sentido común, para poder darle más amplificación a otras voces, ¿no es cierto? Porque de lo que se trata acá es que hable todo el mundo, no que hable solamente un sector. Te agradezco, Leandro, está el micrófono abierto cuando quieras, te quiero mucho, un abrazo. Igual, un abrazo a Nandé. Chau. Me encanta este pibe, aunque Silvina que es ultra antica, yo lo rebanco, lo rebanco. ¿A vos no te gusta? Con Leandro compartimos, te voy a contar, te voy a contar, con Leandro compartimos el ser delegados de juventud del Comité Capital en la UCR, él estaba, por supuesto, en un pensamiento distinto al mío. Se hace que es radical, pero tiene una amplitud de criterio. No, siempre fue militante. Indiscutible. Bueno, quiero aclarar una cosa, yo puedo sacar en este programa hablar del presidente, decir que el presidente hay que acompañarlo a los cuatro años porque yo soy un demócrata. Puedo hablar bien de este chico Santoro porque me cae muy bien y porque charlamos mucho. Está ahora al aire Cristian Ritono que es un amigo mío, al que quiero mucho. Y cuando la gente opina y dice, eh, Babi, hablás bien de Alberto, hablás bien también de Cosos, yo estoy en contra de Cristina y los secuaces, no del aparato democrático, estoy en contra de los corruptos que se robaron la patria, no de la de, puede ser un peronista o puede ser un radical, si nos lleva bien lo apoyo. Estoy en contra de los corruptos que nos quieren poner la pata encima, que les quede claro cuál es mi idea. Cristian Ritono, buenas tardes, Babi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Babi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, la verdad que no estoy bien, Cristian, la verdad que no estoy bien, estoy todo cagado. Con este tema que quieren hacer de perseguir a los periodistas, ya esto se fue a la mierda, no es lo que yo esperaba, disculpá que te hablo así, pero vos sabés que yo hablo así, no es, no tiene nada que ver con la república y la democracia, crea un organismo para perseguir la opinión del periodismo. El Estado lo que debe hacer es garantizar la libertad, lo que el gobierno debe hacer es estar detrás de algo que impida la libertad de los periodistas, no al revés. Pero esto es Venezuela. La garantía de la constitución es que vos digas lo que digas, tenés la libertad de decirlo. Después yo tengo la libertad con el dial de escuchar a quien quiero, de ver en la televisión a quien quiero, hay cantidades inmensas de canales de televisión, de informativo, de horario, igual que con el dial. Entonces el que tiene que elegir es uno y el que debe garantizar que esa información llegue con total libertad es el Estado. El Estado democrático garantiza es el Estado la libertad. ¿Pero qué vendría a ser este atropello? El que le quiere poner el cepo, ¿no? Vamos a ver qué informa. Por eso yo hace rápidamente cuando escuché este nuevo organismo para controlar, para ver, dije que era un nuevo cepo, ¿no? Así como tenemos un cepo para el dólar, para todas las cosas parece que tenemos que tener un cepo. ¿Pero qué? ¿Lo bancamos el cepo? ¿Lo metemos en el cepo? No, no, no. Lo que digo no, al revés. Digo, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la libertad, que el Bavi Chocopar diga lo que tiene que decir, que yo tenga la libertad de elegir escuchar a Bavi Chocopar y que nadie me privan y le diga a Bavi Chocopar lo que tiene que decir en un medio. Digo Bavi Chocopar porque estoy hablando un poco. Sí, por supuesto, por supuesto, está clarísimo. Además, porque soy un poco el emblema de la censura de la mano de Lewin y Donda, que ya tienen dos antecedentes conmigo, de silenciarme y desaparecerme. ¿No? Que es terrible. Yo lo que digo es, a los que nos gusta Bavi Chocopar y lo queremos escuchar, lo vemos a la noche en América, lo podemos escuchar en Radio Rivadavia, lo podemos ver en su show. Yo tengo la libertad de elegir y yo lo elijo. También nadie me tiene que decir a quién elegir. ¿Y qué va a hacer la política de la oposición? Nosotros, ayer hablábamos con algunos diputados y lo que vamos a hacer es invitarla o citarla a la Comisión Bicameral para que venga y explique de qué se trata esto y de garantizar. Así que, más allá de lo que nos expresamos públicamente en estos diputados nacionales, en la Comisión Bicameral en el cual se trabaja sobre estos temas que tienen que ver con la comunicación, con la televisión, con la radio, es plantearle que venga y que nos explique por qué tenemos que hacer esto, por qué el Estado tiene que hacer esto, por qué se meten en estas cosas. ¿Te puedo pedir un favor? Hoy los argentinos salen a pedir más libertad. Te pido un favor de Ciudadanos, un favor de Ciudadanos, que ya que la tenés a Lewin ahí, ya que creo que a la mediación no vino, tengo una mediación con ella, le pregunto por qué dijo que a Bavi te compara, había que implementar las medidas pertinentes para que la gente no la escuche. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Serán estas? No puede haber medidas, David, hoy seguramente cientos mil de argentinos van a participar entendiendo que el barrijo es para cuidarnos y no es un bozal, es para pensar en la libertad, es una expresión que tiene que ver con la gente, no con los dirigentes y que los dirigentes podemos acompañar porque es genuino de cientos de miles de ciudadanos que se autoconvocan para pedir mayor libertad y la respuesta es pongámosle un cepo a los periodistas estamos realmente equivocados. Hoy yo estoy pidiendo la primera vez que no convoco pero le pido a la gente que vayan con la bandera y la distancia social que es necesario porque hoy también está en juego la libertad de expresión y a lo mejor si dejamos que esta gente crezca no vamos a poder citar a la gente para una nueva marcha en defensa de la democracia porque nos van a censurar todo. Entonces, por la libertad también hoy a las 5 de la tarde tenemos que estar todos marchando, ¿no? Por eso y yo en esto aprovecho de decir que es acompañar a esos miles de ciudadanos que se movilizan y acompañar movilizando pero entendiendo que no lo hace la dirigencia política que nadie tiene que ponerse para arriba de esto que son los ciudadanos que en libertad convocan para el día de hoy y que nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos en ese reclamo. Bueno, Ricardo, ¿querés preguntar algo? Cristian, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. Hola, ¿qué tal Ricardo? Buen día. Estamos otra vez acostumbrados a que nos tiren una encima de la otra este gobierno. Veníamos con el tema del cambio de los jueces, los juicios políticos a los integrantes de la Corte Suprema, las tomas que creo que vos vas esta semana para Guernica a ver la situación, las tomas que están dejando que se realicen y ahora con este atropello a la libertad de expresión. ¿Vos creés que va a cambiar el estilo, que puede cambiar el estilo este gobierno o que se encierra en sus puntos sin posibilidad de abrirse a un diálogo? Uno siempre tiene la esperanza que lo tenga recuperar el diálogo, pero mientras tanto no tiene que saber los valores en lo que cree y lo va a seguir haciendo en medida que se entienda que se escuche un jefe de gabinete diciendo que las tomas son confirmadas cuando le diga la justicia y lo ve la realidad, las tomas de tierra privada y que el Estado tiene que garantizar que vos tenés una propiedad y que nadie se te va a meter porque es una responsabilidad del Estado, digamos, vivimos en un Estado de derecho. Yo lo conozco a Guido que está viviendo hace aproximadamente tres meses con policía dentro de su casa porque tiene miedo que se la tomen y que vamos a ir a visitar el jueves pero ya hemos ido y hablamos permanentemente pero a los vecinos de ahí... Esta historia vos fuiste ministro de seguridad esta historia de Bernie que le faltan cuatro cuatriciclos y varios colectivos para hacer la toma ¿no es una tomada de pelo al pueblo? A ver, yo la verdad nunca tuvo cuatriciclos la policía de la provincia o sea que te van a matar siempre si no lo compran siempre que son necesarios que lo compren Claro, pero además cuatro cuatriciclos y colectivos ¿el colectivo pueden parar de línea a alquilarlos como lo llevan a la Plaza de Mayo? No, hay cuarenta y ocho Iveco nuevas que fueron compradas entre agosto y diciembre del año pasado para transporte de policía o sea que es verso lo que no quieren quieren tirar la pelota el tiempo suplementario no tirar la pelota fue el cabo La verdad que la policía de la provincia nunca tuvo cuatriciclos tiene UTV porque lo compramos nosotros porque tiene que ver con otras cosas los libros en emergencia o principalmente en zonas como bosques principalmente en de Villagés en Cariló que se prende siempre para el inicio del verano y los problemas para entrar los camiones grandes entonces los UTV entran mucho más fácil lo mismo para el sistema de emergencia en la playa pero para eso están los UTV pero cuatriciclos nosotros la verdad que no no compramos y la única compra que íbamos a hacer de cuatriciclos tenía que ver con un trabajo en algunos sectores de Villa porque no entran los patrulleros para circular en la calle principalmente la visita tiene 15 meses ¿Qué pasó que no se destruyó ningún búnker de la droga más en este año? ¿Se acabó la droga? Son políticas Bueno, son políticas la droga no se acabó seguro que no pero son políticas nosotros tuvimos la decisión de dar una lucha contra el narcotráfico una pelea frontal y eso del búnker tenía que ver con la madre de la lucha contra el Paco donde cuando apenas asumimos tenemos una reunión con ella me plantea que en ese lugar siempre se reciclaban y que por más que detengamos a las personas después los tomamos otra banda y volvieron a la droga y que era una forma de coronar territorio que si nosotros lo derribábamos podíamos hacer que donde hubo muerte haya vida y empezamos toda una política de eso bueno, fueron más de 150 a lo largo de la gestión nuestra que fueron derribados en distintos puntos y aquellos que eran reciclables y que podían ser utilizados para casas de justicia para recuperación de adicciones y demás lo hemos hecho con distintas organizaciones de la provincia de Buenos Aires que están abocadas a la recuperación de adicciones gracias Cristian muchas gracias buenas tardes muchas gracias a ustedes hasta pronto un lindo día